Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy día estamos aquí en una nueva noticia de ultimísima hora y bastante importante, y es que Valve por fin ha desvelado el proyecto de hardware que en los últimos meses ha dado tanto que hablar, ha dado tantos rumores un rumor sobre un posible híbrido consola PC conectado a Steam y que se han salido bocetos, se han salido imágenes pues por fin chicos, en el blog oficial de la compañía Michael Abrash habla sobre el trabajo y como Valve le permite perseguir un sueño truncado que tuvo Microsoft en 1994 y no era otro que el de un ordenador móvil donde gráficos generados por un ordenador y mundo real se funden en tu visión en realidad no hay una pantalla independiente que sujetes en las manos al más puro estilo tablet Valve habla sobre una realidad aumentada permanente Michael Abrash ha comentado literalmente esto en su blog en el blog oficial de la compañía, perdón La tendencia que hemos pasado de ordenadores de mesa a portátiles y tabletas tener el ordenador en más lugares durante más tiempo es el punto final lógico es el que quieren tener computación en cualquier lugar siempre y no tengo dudas de que en 20 años será estándar posiblemente con gafas o lentes de contacto y apunta que incluso algún tipo de conexión neuronal y estoy muy seguro de que esta plataforma llegará antes de 20 años quizás en 10 porque aún hay aspectos, tamaño, potencia y salida que necesitan resolverse Abrash no confirma una presentación inminente del producto y actualmente sólo existe como un proyecto en fase de investigación y desarrollo este anuncio podía haber sido precipitado porque es una idea similar al Project Glash de Google que se presentó, que intentaron en 1994 que era un prototipo de gafas que mantendría al usuario conectado a internet ofreciendo todo tipo de información sobre lo que ve recibir llamadas, videoconferencias y muchísimas más cosas la verdad es que si queréis ver el proyecto Glash lo tendréis en la descripción en un vídeo y nada, poco más esto es la información que ha dado Michael Abrash en el blog oficial de Valve reconociendo que están trabajando en un proyecto bastante interesante y puede ser el futuro de los videojuegos en un largo plazo no en un futuro inminente y en un futuro de 2 o 3 años pero sí en un futuro, como bien ha dicho de entre 10 o 20 años esto puede ser el futuro de los videojuegos sin ningún tipo de dudas chicos, esta es la información de ultimísima hora like y fab y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo a todos y hasta la próxima ¡Gracias!